¿Cómo creaste los personajes? Desde el origen, desde el guión y luego cómo lo fuiste trabajando con los actores y finalmente ya en el trabajo final? Sí, mira yo al principio tenía unos personajes que me parecían un tanto esquemáticos pero yo sabía que me faltaba todavía un trabajo con los actores y en ese momento de construir los personajes con los actores empezaron a surgir universos maravillosos de cada uno de esos personajes de hecho hay un par de secuencias que me regalaron ellos en unos ensayos que yo creo que son como las secuencias además que tienen la capacidad de cerrar más aún todo el universo de la película entonces nunca, no lo veo como un proceso separado de el guión, el ensayo y finalmente la película creo que en algún momento como bien yo escribo el guión y como bien yo lo dirijo se pudo ir usando cada una de esas instancias de la película para finalmente construir a sus personajes ¿Cómo evadir paternalismos en una película en la que estás hablando de una clase social tan lastimada? Yo creo que si no llega el momento de la vida en que uno hable de verdad y de frente a las cosas como las piensas, como las sientes dejas de hacer el trabajo artístico que haces, el trabajo que haces como cineasta se puede empezar a parecer al del político para paternalismo están los políticos, yo creo que ni siquiera los psicólogos son los políticos yo creo que trabajar descarnadamente lo que pueden ser las heridas de la vida es lo único que nos puede acercar al espectador a mi me pasa que después de cada función de pelo malo me encuentro con un espectador que ha quedado al final que está rezagado y que está tan herido como mis personajes y que necesita hablar de eso entonces si yo no construyo una historia de verdad hablando de las cosas que pasan y no disimulándolas no hubiese tenido la llegada que ha tenido pelo malo Es evidente la intención de que la crítica social y política se inserte con tersura y delicadeza en la trama ¿De qué forma el disparo de los índices de violencia y la forma en que incide en la cotidianidad del pueblo fue prioritario en la realización de los filmes? A ver, yo creo que ahí construir esta película era inevitable estar yo dentro de ella de dos maneras, una con la absoluta tristeza y descarnada sensación de estar viviendo en un momento social sin salida un momento donde las personas, y hablo de un contexto nacional venezolano pero que ahora sé que es universal donde no nos estamos ni respetando ni dejándonos sobrevivir entre nosotros o sea, nos estamos... a ver, nos estamos... estamos siendo muy despiadados unos con otros pero por otro lado también creo que está mi manera de ser y mi manera de jugar y que inevitablemente estaba trabajando con niños entonces empezamos a construir este universo en el que además los niños saben moverse muy bien de ser duros y descarnados con la inevitable fragilidad que tienen o que pueden mostrar es una fragilidad que tenemos todos los seres humanos pero que ellos lo tienen mucho más a flor de piel para mostrar yo creo que esa combinación que hicimos de contextos duros y pesados con la fragilidad que inevitablemente tenemos ¿Tuvieron algún problema para realizarla y distribuirla con el apoyo del Estado? Para hacerla no Yo después que la hice y que di unas declaraciones por ahí en el mundo si he tenido como muchos... muchos enfrentamientos si me han acusado de muchas traiciones no sé cuáles pero... o sea, o no las entiendo o no las quiero entender la verdad pero bueno, en definitiva la película se ha logrado ver y se ha visto bien en el mundo yo creo que... que la gente se deja llevar más por sus propios prejuicios por no reconocer sus propias debilidades o por creer en las verdades únicas y yo creo que sobre todo esta película deje en evidencia que... que lo que está actuando más sobre nosotros en este momento de la vida son los prejuicios y que las verdades únicas no tienen cabida ¿no? porque no tienen nada que ver con la sobrevivencia te voy a cortar el pelo te lo voy a cortar completico se acabó esto, te lo voy a cortar ya eso yo creo que... yo creo que es muy difícil sobrevivir en contextos opresivos yo lo que creo es que... lo único que puede... que te puede... mantenerte en equilibrio son los actos creativos ¿sabes? poder... poner toda la... 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 la fuerza y la... y la imaginación en función de... 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 de la creación y... y... y creo que en ese momento hasta... hasta lo más opresivo se... se... se desborda, se desequilibra pero porque... eh... eres tú dentro de tu cabeza quien... quien rompe tus propias... tus propias barreras no digo que el contexto no exista pero tú... si tú puedes... si tú puedes romper tus propias barreras vas a estar mucho más lejos de eso ¿no? durante algunas secuencias sobre todo las que tienen que ver con baile y obviamente como retratos de la ciudad pensé un poco en distance de Andrea Arnold ¿hay algo de eso? mira... qué... qué coincidencia porque yo no había visto antes de... filmar Pelomelo no había visto esa película y lo... lo más bonito que me pasó a mí con la película eso que te contaba de... de... que los personajes me regalaron varias escenas que terminaron dando y una de esas escenas es una de baile donde bailan la madre y el hijo que parece además una de las escenas más fuertes eso lo hicieron ellos en un ensayo entonces yo creo que... 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 que es la naturaleza humana la que se... la que se impone más que las películas y los guionistas la naturaleza humana de mis actores se impuso y... y buscó como un punto de contacto con... con Fishtán, ¿no? eh... ¿cómo encontraste la forma de contar la historia? ¿hay como una búsqueda de la belleza? eh... como para dignificar lo que estás retratando sin glamorizarlo, obviamente sí... creo que... creo que... a mí lo que me pasó con esta película es que esos espacios eh... y esos personajes eh... para mí tenían una fascinación cuando todo el mundo me habla de... el dolor, la tristeza y la pobreza y los feos que son... no puedo evitar decir que para mí son hermosos, ¿no? entonces... eh... yo creo que... que se... se me devuelve la película porque para mí es una película sobre la mirada sobre la capacidad de mirar al otro y respetar al otro entonces... yo lo que estaba teniendo era... creo que... ese... ese placer por mirar esos espacios y por mirar a esos personajes y... ¿qué tanto tuvo que ver en la forma tu bagaje como artista plástica? bueno, yo creo que... yo creo que es inevitable separarme como artista plástico de como directora de cine, aunque yo lo intento de millones de maneras pero bueno... creo que es un absurdo lo que trato de hacer es como separar mi nariz de mi ojo, ¿no? eh... lo que sí ha pasado es que... a partir de la película eh... estoy construyendo unas piezas de arte o sea... lo que ha... como que ha venido al revés ha venido... creo que... más bien estaba ahí el... la... la película y de la película han estado surgiendo piezas de arte que nunca había sido ese como mi... mi... mi proceso, ¿no? mi proceso se ha cambiado lo que yo sí creo es que... inevitablemente lo que te decía antes esa mirada sobre el espacio y los personajes eh... si viene de... también de mis... de mis artes plásticas, ¿no? ¿Qué tanto puede aportar la mirada femenina al tema de la violencia? conocemos... hemos visto mucha violencia a través de ojos masculinos en el cine... y... no tanto a través de las mujeres ¿qué puede aportar? fíjate, yo... a mí mucha gente en estos últimos tiempos que ha visto la película me dice... es que... eres mucho más violenta... que cualquier... que cualquier... que cualquier cineasta hombre lo que yo creo es que estamos hablando de violencias distintas, ¿no? no... 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 no de las violencias explícitas sino de la violencia... la violencia de la mirada y la violencia de... del que debería dar temor y no te lo está dando cuando estás hablando de ese lugar sí estás hablando de... de la violencia más inaceptable, ¿no? o sea... eh... la violencia de una madre o de... o de una mirada pueden ser... peor que un ejército de desconocidos y de armas, ¿no? ¿qué... qué tanto... además exploraste el tema de la aceptación? tanto personal como de los demás... mire, fue como un... un viaje infinito... hice primero un trabajo... casi que de investigación sociológica por la calle de verdad... iba... iba... iba como observando... seguía durante horas a las personas y... iba viendo cada uno de sus gestos y después lo hice también con mi equipo de rodaje y con mis... y con mis actores, ¿no? de ver hasta qué... hasta qué punto cada uno de nosotros se enfrentaba y empecé a buscar el lugar de violencia de cada uno la mía, pero la de todos los que conocía como para tratar de... de descubrirme yo también ahí porque no... no quería estar hablando de algo que yo no... no... no sabía cómo estaba manejando, ¿no? no es una película autobiográfica pero si yo no sé de lo que estoy hablando si no lo conozco a profundidad tampoco puedo... describirlo, ¿no? Oye, y por último... eh... como dices, evidentemente la violencia está permeando en todos lados, aquí está tremenda pero en el contexto muy concreto de... de Venezuela ¿qué... qué se espera? ¿qué... qué se vislumbra en el futuro próximo? Mira, yo... yo no... 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 no entiendo mucho cómo es el... el camino que se está construyendo Venezuela yo además creo que se está... que nos estamos construyendo un camino casi sin vuelta atrás, ¿no? yo siempre soy... no siempre, pero lamentablemente soy pesimista, ¿no? yo creo que... que cuando... que cuando se impone la guerra... la guerra entre gente que debería estar en una misma casa porque lo que pasa con esta violencia en Venezuela la violencia política, la polarización, el estar de un lado o del otro es que eso llega al interior de una casa eso no es que es el de la casa al lado de tu enemigo, no... el que no esté de acuerdo contigo, el que no... comparte contigo tu opinión es el que está dentro de tu misma casa, ¿no? entonces pasa en las parejas, en los amantes, en los padres, en los hijos, en los amigos entonces al haberse creado esas distancias tan grandes como sociedad yo creo que... que la reconciliación... no sé... no quiero decir... es imposible porque no me quiero sentenciar a mí misma, pero... pero... pero está bastante cerca de ser imposible mi limón, mi limonero, señor, entero me gusta más un inglés de oyeye, oyeye, y un francés de ojalá mi limón, mi limonero, entero me gusta más 2 3 2 4 2 5 5 1 1 2 1 2 3